El Gobierno Distrital, a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, en cabeza de Jimmy Picón, se pronunció sobre los operativos de desalojo realizados en el Corregimiento El Llanito. En cumplimiento del artículo 81 del Código de Seguridad Ciudadana y Convivencia, se procede a realizar diligencia de desalojo por parte de la Policía Nacional, en acompañamiento del Ministerio Público para garantizar la defensa de los derechos humanos, al predio ocupado de manera ilegal en el Corregimiento El Llanito y que pertenece a la empresa colombiana de petróleo Secopetrol. Posterior desalojo, se presenta una alteración del orden público, debido a que los manifestantes cierran y bloquean la vía. El funcionario Jimmy Picón aseguró que después de las labores realizadas, se presentaron confrontaciones entre fuerza pública y comunidad. Y genera, por supuesto, una confrontación entre la fuerza pública y los manifestantes del Corregimiento. Esto lleva a que se vea afectada parte de la comunidad y tres funcionarios de la Policía Nacional. Queremos hacer una invitación a toda la comunidad a abstenerse de realizar este tipo de actividades ilegales y de generar estos hechos que pueden culminar en consecuencias legales y judiciales. Las autoridades competentes esperan que la comunidad acate las normas y no sigan realizando este tipo de hechos en la ciudad.